Era lo único que traíamos en nuestra cartera. Imagínense ustedes gastar la mayor parte del dinero que uno lleva en su bolsillo para algo tan desagradable que no te lo pudiste comer y que probablemente si lo hacíamos después nos íbamos a enfermar del estómago. Siendo sincera con ustedes, este video no formaba parte de mis planes. Es que además, prácticamente no pude grabar nada del lugar porque no salí con el objetivo de grabarles. La verdad es que me hubiera encantado porque realmente creo que lo amerita. Una de las cosas que hacemos con nuestro trabajo es mostrar la realidad de las cosas que suceden en nuestras experiencias de vida. Y hoy ha sido una de esas experiencias que no son tan buenas. Y lo más importante es que es un sitio que normalmente yo voy que creo que incluso tengo algún video recomendándolo y que además de eso es bastante económico. Por esa razón, sí les voy a explicar bien mi mala experiencia. Pero quiero hacerles este video, o al menos empezando este video, explicándole cuál es la razón del por qué este tipo de negocios en Cuba tienen tantas variaciones. Un día vas y todo está buenísimo, y otro día vas y todo está malísimo. Algunos no tan jóvenes y otros jóvenes como yo, crecimos viendo cómo en Cuba empezó a existir y a hacer legal los negocios privados. Pero crecimos yendo a restaurantes, cafeterías, centros de fiestas, de eventos que eran para el Estado. Una de las formas de negocio o de emprendimiento que surgieron eran asociaciones o como aquí se le llaman, arrendamientos locales, lo cual consistía en la unión entre el Estado y el negocio privado. Esta fue una de las medidas tomadas cuando aquí se percatan de que la privatización daba mejores ofertas que las que daba el Estado. Entonces ellos, para tratar de aprovechar esto, deciden darle una opción a aquellas personas que querían emprender pero no tenían quizás local o infraestructura, o quizás las herramientas, los materiales, los medios, para poder crear su negocio de hacer este tipo de convenios donde el negocio podía tener un local del Estado y ser otra parte privada o podía tener trabajadores del Estado. Diversas formas de articular tanto el Estado como el particular. Y en estos sitios, el sector privado que se asocia con el Estado tiene algunas medidas, leyes y condiciones que tiene que cumplir con ellos. Tanto los negocios privados como estos de arrendamiento local eran bastante buenos. Incluso siendo estos de arrendamientos locales muy buenos porque a veces eran más económicos que los negocios particulares. A medida que fue pasando el tiempo, pues se fueron desapareciendo más o se han ido desapareciendo más los negocios estatales y mayormente en los sitios estatales se quedaron estos arrendamientos locales. Como el lugar donde fuimos hoy, que no es más que el Café Ciudad que ustedes ya lo habían visto por acá, por el canal. Al final, los negocios de arrendamiento local volvieron a coger su tan mala fama como la tenían muchos negocios del Estado. Aunque es válido aclarar que no son todos los negocios de desarrollo local ya que sí existen algunos que brindan una muy buena calidad. Pero sí podemos decir que la gran mayoría. Lo que sí es cierto es que cuando llegas a un arrendamiento local te das cuenta que hay una gran diferencia con un negocio privado. Y entonces esto genera cierta variación en la oferta donde puedes ir un día y todo esté perfecto y tú sorprenderte de cómo este arrendamiento local tiene algo tan bueno y con tanta calidad como ir otro día y darte cuenta que eso no sirve para nada. Lamentablemente, hoy tuvimos una de esas experiencias. Pero bueno, esta historia te la voy a contar más adelante. Ahora vamos a acabar de empezar este vlog. Luego de todo el mal rato que ocasionó el haber pedido algo que sería nuestro almuerzo y que al final no tenía calidad y probablemente nos hubiese causado una indigestión. Esperamos a que dejase de llover, pero cuando nos fuimos aún caía un chinchín. Aunque esto no fue lo más mojado de todo porque cuando llegamos a casa nos topamos con el panorama de que se nos había empapado la casa. Es muy probable que hubiese subido el agua un poco y que ella se había ido por el tragante pero en toda la casa teníamos vestigios del aguacer. Por suerte, yo tenía separado algo de comer para Daphne cosa que casi siempre hacemos por si acaso suceden cosas como estas o similares. Daphne, vamos a comer la papa. Miren, arroz pollito. Pero falta una galleta para que me la pongas en la comida. Dale, ponla ahí. Bueno, en mi caso yo voy a comer arroz blanco solo con leche, un chorrito de aceite y un poquitico de sal porque el plato fuerte que teníamos era solo para la niña en el caso de que, sabes, como que yo se lo tenía ahí porque siempre le tengo eso para el almuerzo. Ya en el caso de que fuéramos nosotros teníamos que hacerlo pero como habíamos decidido ir a la pizzería pues entonces no hice. Aquí está mi platico de arroz con aceite y ustedes le ven así como unos punticos, Carmelita y es que quedaban así como rastritos de un picadillo y eso mismo fue lo que le eché a él. Las consecuencias de ir a un sitio donde exista un mal servicio y un mal producto. Claro que sí, soy la madre. ¿Quién es la madre? Yo. 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 Yo soy tu mamá. Yo soy tu mamá. Mira para acá. ¿Quién te parió? Yo. Tú no me pariste, yo te parí. ¿Quién te parió? Yo. No, yo te parí. Yo te parí. Aquí como pueden ver ustedes, bueno, se ve oscuro porque estamos sin electricidad. Esa es otra de las cosas de poder llegar en todas las circunstancias. Esta donde Dula vino con una sobrecarga, esta es grandísima porque él es un poco, o sea, se coge un poco más lucha. O sea, yo me disgusto en ese momento, pero normal. Borro que hacer, porque como me dijo alguien, aquí en Cuba no te puedes dar el lujo de estarte mortificando tanto por otras cosas, porque te va a dar un ataque. Entonces cuando llegamos aquí, ya ustedes saben, sin luz. Salimos sin luz y llegamos sin luz. Lamentablemente, yo estoy muerta en vida de sueño, pero no me puedo dormir porque si me duermo, la niña empieza a toser producto a todo eso. Estoy con este librito, echándole aire. Purecita. Aquí. Porque el problema es que el ventilador este que nosotros tenemos acá, que nos lo regaló un suscriptor, al principio se rompió solo, o sea, de momento dejó funcionar. Después se arregló solo, no sé de qué forma. Y lo que le pasa es que no le dura mucho, cuando más llega a tres horas. Y como nos pasamos prácticamente todo el tiempo sin corriente, pues ahora no tiene. ¿Por qué? Yo porque estuvimos la noche, parte de la noche, la madrugada por la mañana, entonces por esa razón, pues ahora no tiene. Bueno, ahora estoy haciendo la... La comida vino a la corriente, eso significa son las 5 y 42 de la tarde. ¿Qué significa eso? Que nos las van a volver a quitar y probablemente hasta la madrugada, porque nunca viene tan temprano y vino como a las 4 de la tarde, 4 y un punto vino. Miren, aquí estoy limpiando el arrocito. No está tan sucio, este lo compramos por la calle, no es el que dan en la libreta, pero bueno, tiene su... Siempre tiene su churrecita. O casi siempre tiene su churrecita. Y bueno, ¿qué vamos a hacer de comida? Es muy sencillo. Tengo unas mollejitas ahí, que en esta casa nadie le gusta la molleja, nada más que a mí. Pero no podemos seguir como haciéndonos los fines, ¿no? De que no se coma, porque tampoco hay otra cosa, ¿saben? No se puede estar comprando picadillo para ir dejando la molleja ahí, porque como dice Edu, le va a salir un pollo del frío. La estoy haciendo en la olla de presión, estoy dando la presión que a la molleja hay que darle bastante, pero bastante, lo mejor es en caldero, ¿no? Pero bueno, he hecho presión, eso hay que darle bastante, para después hacer un arrocito compuesto con molleja. Aquí se llama arroz amarillo. Un arrocito amarillo con molleja y perfectamente, ¿saben ya? Con eso matamos. Con eso libramos ya la comida y probablemente el almuerzo también. A lo mejor para el almuerzo algún picadillito, pero la cantidad de arroz que estoy haciendo es para que quede para ahora y para mañana el almuerzo. Ojalá no sea tiempo y no se nos vaya la electricidad. Para la comida vamos a pelar estos boniatos y hervirlos. Aquí tenemos las mollejas, el arroz, para alinear cebollín y este sazoncito completo que me encanta. Ah, déjame buscar el puré de tomate que lo tengo en el congelador que está casi descongelado. Bueno, así se ve cómo quedó al final. Está riquísimo. Aquí está el boniatico, el arrocito. Miren qué rico. Entonces ya serví el platico de apne, el platico mío y allá el platico de durmas. Se ve que quedó rico, 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 rico. Quizás un poquito bajito de sal, pero porque nosotros comemos bajito de sal. Pero está delicioso. Nos quitaron la luz de nuevo, señores. Aquí son las 10 y cuarto de la noche. Esto esperemos que no sea hasta la hora que supuestamente es, porque debe ser hasta más o menos las 3 de la mañana. Esperemos que a las 12 venga ya. Aquí estamos con uno de los bombillos que nos dio Ernesto alumbrando. Ahora yo tengo. Miren cómo está esto. Miren esto. Ahora yo tengo que fregar todo esto que tengo aquí. Suso, ¿qué está? Mira, aquí tenemos esto. Aquí tenemos esta otra. Gaturri. Chiro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos quitaron la luz. Nos quitaron la luz. Hoy teníamos que ir a llevar al médico de afne. Decidimos que íbamos a pasar por este lugar y íbamos a almorzar, comernos unas pizzas y tomarnos algunas bebidas. La verdad es que era improbable saber que estaría todo tan malo, porque nosotros hemos ido otras veces y aunque no tienen los mejores productos del mundo ni tienen las mejores pizzas, sus pizzas no es que estén malas. El costo no es para nada un juego, porque una de las cosas que tienen estos arrendamientos locales es que aunque esté más barato que los negocios privados, más nunca llega a estar a un costo estatal. Es decir, se le elevan un poco también los precios, por lo tanto, viene siendo caro. Pero, eso es asumible si tiene muy buena calidad. En este caso, las pizzas nos costaban unos 300 pesos. Pedimos dos pizzas de quesos, dos limonadas y un frappuccino. Las bebidas, perfectamente. Pero las pizzas, ahí fue donde se puso mal a la cosa. Las pizzas estaban crudas, la harina estaba húmeda y además de eso, había partes en las que estaba y esas y otras en las que podías hundir el dedo y el dedo pues atravesaba la pizza. Algo que hay que entender y es que no solo le estás brindando un servicio a un poblador, a una persona, a alguien que deberías darle un buen producto, sino que te están pidiendo pizza a alguien que tiene niños que tú no puedes darle una pizza cruda porque aunque nadie puede comer una pizza cruda es un niño y con la ilusión que un niño pide una pizza. Hasta Dafne, quizás ella no tiene la capacidad para exigir como un adulto, nos dijo que la pizza estaba mala y que no se la podía comer y a Dafne mira que le gusta la pizza. Yo personalmente, les digo la verdad, intenté comérmela. Por lo menos comerme aunque sea dos puñas porque cuando me puse a pensar todo el dinero que habíamos gastado para no comernos nada, ahí fue donde a mí internamente me quería dar un ataque. Así que hice mi mayor esfuerzo. Douglas sí, dio una probada, una masticada y no se la comió más. Además, desde ese momento cambió su estado de ánimo y dijo que iba a ser una queja producto de que realmente era una falta de respeto. Decirles que gastamos mil y pico de pesos en algo que lamentablemente no nos pudimos comer. El cubano tiene muy poca cultura de clientes porque toda la vida hemos crecido con miedo a exigir lo que realmente nosotros queremos o nuestros derechos de alguna forma. Porque en realidad en otro país o quizás en otro tipo de personas y no nosotros esto hubiera sido otra historia y yo no hubiera pagado los mil y pico de pesos si no me hubieran dado una pizza con buena calidad. Pero aquí las cosas no se manejan de la misma forma. Incluso la muchacha se acercó a la mesa y lo único que dijo estaba mala la pizza, ¿verdad? Y Dula le dijo mala no, malísima. Simplemente ella recogió el pago y no hizo más nada. No buscó una solución, no pidió unas disculpas, su cara era como que lo sé en vida, está malísima. La pizza no la llevamos. Eso no se iba a quedar ahí. Claro, si ya habíamos pagado mil y pico de pesos, pues alguien tenía que alimentarse con esa pizza y decidimos cogerla y traerla para acá para alimentar a nuestras mascotas, los perritos, el gatico, para que eso no se quedara ahí y lo botaran o se lo comiera a alguien, no lo sé. Pero realmente, después de haber cantado mil y pico de pesos, no valía la pena dejar esa pizza ahí. Lo más triste de todo es que eran solo 2.000 pesos los que nosotros traíamos encima y solo 2.000 pesos que habíamos logrado con un pago de un trabajo. Es decir, era lo único que traíamos en nuestra cartera. Imagínense ustedes gastar la mayor parte del dinero que uno lleva en su bolsillo para algo tan desagradable que no te lo pudiste comer y que probablemente si lo hacíamos después nos íbamos a enfermar del estómago. Llegamos a la casa bien estresados. Por suerte, yo había dejado un pollito y arroz en el frío que siempre lo hago por si acaso para el almuerzo de Daphne. Para nosotros, sí, no había nada. Ya que siempre, al menos la comida de la niña se deja adelantada porque ella sí no se puede quedar sin comer. Pues eso fue lo que hicimos. Daphne comió su arroz con pollo, Douglas no comió nada y yo un poquito de ese arroz que sobraba me lo comí con aceite. Miren ustedes cómo la pérdida de mil y pico de pesos y una pizza mal hecha terminó prácticamente en pasar hambre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!